Ahora queremos conocer a esta hora, 9 y 12, profe, las claves, las claves del Betis para este partido para intentar ganarle al Valencia la Copa. ¿Qué hay que ver, qué hay que seguir? Los escucharéis en la frecuencia modulada, lo veréis en televisión, evidentemente, pero ¿qué hay que ver esta noche, profe, para estar atentos al partido? Sobre todo, un Betis muy reconocido, un Betis de Pellegrini que lleva desde principios de temporada con una serie de automatismos que vamos a pasar a desgranar. Por ejemplo, la importancia del aspecto psicológico, saber jugar con el tiempo de juego. Ese tiempo de juego necesita de los protagonistas en el centro del campo, tener el balón para controlar el ritmo de juego. Y aquí podemos entrar en los distintos onces que ha planteado Pellegrini en los últimos escenarios tácticos, un centro del campo siempre potente, siempre intentando además tener el predominio desde el balón para por las bandas. Siempre hablamos de la importancia de los laterales en la plantilla de Pellegrini y en la idiosincrasia de juego. Los laterales den amplitud. Cuando los laterales del Betis dan amplitud, Leyerín, Alex Moreno en el día de hoy, hay que tener en cuenta que no hablamos simple y llanamente de pegarse a la línea de cal. Lo importante está en que por dentro aparezca lo que ya se conoce internacionalmente como el caos organizado. Una manera en la que Pellegrini perfectamente sabe ilbanar dentro de la manera de jugar. ¡Gracias!